Hola Julián, un gusto estar en su programa y gracias por la invitación. ¿Qué tal Jeremy? La consulta es esta decisión, como siempre preguntamos en el mercado de pases, ¿no? Fue la primera decisión de Grau y la tomaste, había chance de seguir en Bois, ¿cómo se dio esta llegada? Para comenzar llegué a Grau por el profe Álvarez, influyó bastante en mi decisión de poder firmar por el equipo. Si había chances de poder renovar en Bois, lamentablemente no hubo mucha comunicación, se comunicaron conmigo un par de veces nomás. Entonces, asumí que no querían hacer los esfuerzos o no sé qué estaba pasando, que no se comunicaron mucho conmigo. Después el profe Álvarez se comunicó conmigo, me dijo que iba a hacer un proyecto en Grau, me dijo a los jugadores que quería llevar y me atrajo mucho, por eso firmé por el Grau yo. Digamos que fue justamente la primera comunicación con él y luego con la dirigencia o fueron primero los directivos de Grau? Los directivos de Grau me habían llamado antes que llegue el profe Álvarez, por eso digo que influyó mucho que firme yo por el Grau el profe. Después el profe me llama, me dijo que ya estaba casi todo cerrado, que él iba a llegar a Grau y después ya los directivos se comunicaron con mi representante y ya pudimos cerrar el contrato. Y de más allá de dar nombres de otros clubes, te voy a preguntar puntualmente por Vallejo, porque es un club que tú le has dado mucho, tantos años que siempre uno imagina, bueno, Rostein está sin club, siempre puede ser Vallejo. ¿Hubo oportunidad de regresar? Ahora no, no se comunicaron conmigo, yo siempre he dicho que Vallejo está en mi corazón, Vallejo es el que me abrió las puertas del fútbol, que me hizo que la gente me conozca y yo estoy bastante agradecido. En algún momento quizá podré regresar, no sé, se comunicarán conmigo seguro, no sé, pero me gustaría mucho. Jeremy, ¿y cómo crees tú que cierras este 2021 con Boyce? Porque se consiguió finalmente un objetivo y muy grande. Sí, un año bastante complicado, cerramos el año de la mejor manera, el club no tenía un torneo internacional hace bastante tiempo, para eso nos contrataron, gracias a Dios se pudo lograr el objetivo, un año bastante difícil, todos saben lo que pasamos en el año y por eso también yo le tengo bastante cariño al club, es un club muy lindo, es un club grande y le tengo mucho cariño. Y en lo individual, desde el rendimiento considero que debe ser positivo para ti el balance, o sea, muy buena participación en el juego por banda derecha, en diferentes posiciones, pero siempre con protagonismo en el juego, Jeremy. Sí, me gustó bastante lo que hice este año, tuve bastante continuidad, era lo que yo estaba buscando, lo dije, estaba buscando un club que pelee con cosas importantes y tener yo protagonismo como cualquier futbolista quiere, ¿no? Gracias a Dios pude consolidarme y tener bastante protagonismo en el año y lograr el objetivo. Y ahora, ¿cuánto cambian los objetivos en este nuevo reto con Grau, Jeremy? Porque, a ver, Grau es un equipo que en su momento sabe lo que es jugar en primera, pero le termina costando mantenerse. Sí, justo por eso yo estuve bastante dubitativo en poder firmar o no por Grau, conozco las ambiciones del profe, sé que este club, que este equipo que está formando va a pelear cosas importantes, quiero seguir peleando cosas importantes, estando en órbita, estando arriba, y creo que con lo que se está armando vamos a poder lograr lo que queremos. Sí, pero a diferencia de otros clubes que suben a primera, Jeremy, mantuvo toda la base, porque aparte Grau casi parecía un plantel de primera en Liga 2, muchos jugadores experimentados y con paso en primera, mantuvo la mayoría de la base de los jugadores que obtuvieron en la Liga 2, y la están reforzando con jugadores de gran nivel, es decir, apunta bien alto este grau. Sí, claro, mantuvo toda la base, Pablo de la Aza, Tejaditas creo que se queda, Travodara, Panana, son jugadores que tienen mucha trayectoria y creo que con lo que están llegando, por eso te digo que se está armando un plantel muy bonito y que vamos a pelear cosas importantes. ¿Y cuándo es la cita para empezar a trabajar, a entrenar? Porque hoy los calendarios pues cambian y mucho para la siguiente campaña. Hace unos días me llamaron y comenzamos el 13 y nos van a internar 15 días. ¿Toda la preparación va a ser en el norte? Sí, todo va a ser en Piura, eso es lo que tengo entendido. Mira, y cuando nos contabas, bueno, voy sí tú en el acercamiento, pero no noté las intenciones o no lo noté claro. ¿A qué te refieres con eso? No sé, mandé un mensaje y ni me contestaron, me contestaron los tres días, la respuesta era ni sí ni no, era un gris. ¿Cómo se puede definir eso, Jeremy? El profe Ítalo se comunicó conmigo, me dijo los deseos que él tenía de que yo siga en el equipo, me dijo, te van a llamar hoy en la tarde, pasaron los días, pasaron los días, no me llamaron, por eso que yo digo que asumí que no querían contar conmigo, después vi, cuando apenas anunciaron mi salida, vi que contrataron dos laterales de derecho, entonces cuando supuestamente estaban negociando conmigo, ya también estaban negociando con los otros dos, porque apenas anunciaron mi salida, anunciaron también los dos refuerzos, fueron los dos primeros, creo, me parece. Claro, pero, disculpa, pero, o sea, el profe Manso te dice, quiero que sigas. Sí, me dice, yo quiero que sigas en el equipo, tú para nosotros eres importante y que te van a llamar, estuve esperando la llamada, hablé con mi representante, me dijo que tampoco se habían comunicado con él, y después cuando yo ya le dije que yo iba a firmar por otro club, anunciaron mi salida, y creo que ahí nomás, al día siguiente o ese mismo día, creo que anunciaron a Rodrigo y a Luis. Jeremy, ¿y cuánto te termina marcando finalmente el profesor Gustavo Álvarez? Porque es cierto, ya te conoce y todos también sabemos lo que sucedió en Sports Boys, porque de hecho, es muy difícil a veces que un técnico salga a dar la cara en un momento complicado, pero finalmente que, más allá de que haya decidido dar ese paso, se sienta respaldado por sus jugadores. Sí, eso es lo que me marcó el profe, que era bastante consecuente con lo que decía, cuando estuvimos mal, en la deriva, como ya todos saben, fue el profe que siempre dio la cara, fue el profe que siempre puso el pecho para poder salir a respaldar a nosotros, gracias a Dios, en el momento que estuvimos mal, se nos estuvo dando los resultados, por eso que la cosa no se veía tan mal, pero en un momento sí estuvimos mal y el profe dio la cara, eso es lo que me marcó el profe a mí. Igualmente, Jeremy, la última de mi parte y agradeciéndote el tiempo, me parece que este año con Boys queda junto con la Copa Inca con Vallejo, el ascenso a primera, ¿no? Entre los puntos más importantes de tu carrera. Sí, de todas maneras, creo que aparte de lograr el objetivo, este grupo que se armó el año, el Boys, es uno de los grupos que sí me ha marcado y que me va a marcar toda mi vida. Fue un grupo muy lindo que, ante la adversidad, subo a poner el pecho y salir adelante. Jeremy, te agradecemos por estos minutos, desde aquí te mandamos un abrazo y, por supuesto, éxitos con el Grau para esta nueva temporada. Muchas gracias, Carly, Javier, les deseo todo lo mejor también, un abrazo. Muchas gracias, Jeremy. Ahí estábamos con Jeremy Rosteyn, que algo quedó en el camino, porque dijo, me llamó Manso, te van a llamar de la directiva, nos llamaron, nos llamaron, y bueno, obviamente, y después si ves que anuncian a un par de jugadores tu posición, lo terminas asumiendo. Así es. Muy bien, no.